Auspician, la vida color de unión. Enrique Andrushisin, distribuidor oficial de cervezas Santa Fe, Budweiser, Schneider, Heineken. Tercero y último bloque en la vida color de unión y te muestro una nota muy especial. Quédate prendida, que vas a conocer a alguien que nos representó en el Mundial. Pero mirala. Fue bastante loco. El reality y la temática que teníamos, éramos 32 hinchas, uno de cada país que jugaba el Mundial. O sea, desde Corea del Norte, Serbia, Eslovenia, Argentina. Argentina y Tatenga. Argentina y Tatenga. Era un gran peso. Primero porque eran más hombres que mujeres. O sea, que ya ser representante del país y que me hayan elegido siendo mujer era como muy fuerte. Que no hayan puesto el típico hinchas de Boca o hinchas de River que por ahí los demás también esperaban. Y bueno, y aparte lo que significaba para mí poder mostrar mi camiseta a todo el mundo y poder contarles. Poder llevarla al estadio donde ves las banderas de todos los equipos y de repente decir, bueno, unión también acá con mi camiseta. Bueno, estábamos en una casa, o sea, tipo gran hermano, pero un poco más pro que gran hermano. Era una casa increíble, un lugar hermoso cerca de Ciudad del Cabo, de la cual, bueno, no podíamos salir como modalidad de reality show. No teníamos ningún tipo de comunicación con el mundo. Solamente era todo, giraba en torno al fútbol. A ver los partidos sentados al lado del hincha del país contrario. Eso era un poco lo que querían mostrar. Y bueno, tener la oportunidad también de ir a los estadios, a ver no solo a tu selección, sino a otra. Yo fui también a ver a Portugal, a Corea del Norte. Y de vivir, todo lo que vivías ahí adentro era en torno al fútbol. Por momentos, de acuerdo a si tu equipo ganaba o perdía, también vos tenías distintos premios o castigos. Tenías beneficios, como fue cuando pasamos a octavos de final. Y todo ahí, o sea, es respirar fútbol. Vivirlo al máximo. Bueno, nosotros trabajamos, aparte, hacemos un trabajo en una escuela de allá, con chicos chiquitos. Donde les construimos una mini cancha de fútbol, con tribunas, con todo. Y bueno, a los nenes de ahí que hablaban inglés, les enseñé algunas canciones de unión. Y después también hasta, no sé, el danés, el coreano, se aprendieron los cantitos de unión. Porque ya era una manera de compartir también lo que, la mayoría de ellos eran o de Barcelona o de equipos europeos. Éramos pocos los que teníamos así nuestro equipo local. Y bueno, en mi caso yo lo defendía a muerte y lo mostraba para todos lados. También pasó que, por ejemplo, el brasilero, porque nos alentábamos entre latinos sobre todo. El brasilero jamás iba a poner una remera o nada de Argentina, porque era entendible. Entonces andaba con la camiseta de unión en la cabeza como forma de estar apoyándome a mí y de estar alentando a Argentina también. Porque no había, no hay otra posibilidad y nadie quería otra posibilidad tampoco. Somos tres mujeres y la verdad que las dos más chicas sobre todo, muy futboleras. Desde siempre yo, bueno, también viajé mucho por Unión. Desde que vivo en Buenos Aires, al principio cuando todavía se podía, fui a verlo. Fui a varios estadios de allá para seguir alentando. Y ahora, bueno, cada vez que puedo y que estoy acá, obviamente que vengo. Y antes del final te recuerdo que la semana que viene estaremos sorteando esta remera que estamos viendo en pantalla. Tenés que mandar tu correo a la vida a colordunion.com y participás de esta remera. Lo único que tenés que estar es con la cuota al día y entrás en el sorteo. Te recuerdo, la vida a colordunion.com y te llevas la camiseta oficial del Tati. También están cambiando nuevas plateas, esas plateas que exige la FIFA para que aquellos que tienen la cuota al día, que tienen el palco, que tienen la platea puedan disfrutar toda la comodidad que ofrece Unión y como la FIFA lo demanda. Ahora sí, nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. Como siempre, aquí haciendo la vida a colordunion. Chau. Son canciones en tu corazón. Te viven, te cantan, te cuentan sus sueños y desgarran tu garganta. Son canciones que matan. Son canciones que matan. La escuchas y te llenan los oídos y se queda en tu cabeza a vivir. Son canciones que traspasan como flechas. Te augerean la memoria y después la repetís. Son canciones que matan. Son canciones que matan. Canciones que se cantan solas. Y no te dejan dormir. Están en la vida y alimentan. Y te dan letra para poder vivir. En tu casa y en la escuela todos cabecean al compás de canciones que matan. Canciones que matan. Canciones que se cantan solas. Y no te dejan dormir. Ausificiaron la vida color reunión. Enrique Andrushisin. Distribuidor oficial de cervezas Santa Fe. Budweiser. Schneider. Heineken. Eres una droga, amor, que mata Una sobredosis de locura Eres una fiebre que no para